Un informe de más de 1700 páginas que documenta casos de abuso sexual a jóvenes y menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica involucra al Papa Emérito Benedicto XVI. Esta noticia y otros hechos del mundo en nuestra emisión central de noticias. El informe fue presentado por un despacho de abogados de Múnich tras el encargo del arzobispo de esta ciudad. Al parecer, el Papa Emérito Benedicto XVI tenía conocimiento de estos abusos cometidos entre 1945 y 2019. Josef Bratzinger fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982 y según los autores del informe, este tuvo por lo menos sin cuatro de los casos una conducta reprochable. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en su recorrido por Europa ante la escalada de Moscú sobre Ucrania, que reta los principios de paz y seguridad internacional, señaló que esta situación tiene consecuencias globales, tras reunirse con los titulares de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido. En Austria multarán hasta con 3.600 euros a los adultos que no se vacunen contra el COVID-19. La norma fue aprobada por 137 de los 170 diputados de este país, quienes argumentaron que la vacunación es un asunto de protección de la salud pública. La ley regirá por dos años, aunque se harán revisiones a la misma de acuerdo con la pertinencia de su aplicación. Los miembros de seguridad de la ONU visitaron Colombia utilizando por primera vez tecnología de realidad virtual. El objetivo era conocer el proceso de paz en el país a través del video preparado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Departamento de Asuntos Políticos, con las historias de excombatientes, comunidades locales y víctimas del conflicto.